Bienvenidos amigas y amigos al tutorial del solo de guitarra de la canción Everlasting God de Lincoln Rewser, lo sé, let's forget Bueno, esta fue una petición de nuestro hermano Abel B, según lo que leo aquí en su nombre y pues me lo pidió hace 4 meses, lo siento derramando si es que me he devorado mucho pero este solo me ha tomado más tiempo de que pensé realmente que me iba a tomar y pues me concentré algunas cosas más y pues dejé el solo por ahí, pero ya lo retomé ya subí un cover que lo puedes encontrar por aquí para que puedas verlo y pues aquí voy a enseñar solamente la parte del solo, así que un saludo para nuestro hermano Abel y pues empecemos con el tutorial Bueno, el solo empieza haciendo unas figuras en octavas, en este caso usamos la octava de Si de Lo sostenido de Re sostenido y de Mi y la figura más o menos completa sería así Más o menos eso, voy a acercar un poco para poder revisar mejor esta parte y pues recuerda que las tablaturas también van a aparecer ahí abajo para que te guíes y también puedes encontrar y descargar las tablaturas en un link que voy a dejar en la descripción y pues la primera parte de esta figura sería simplemente esta parte, otra vez si se dan cuenta usamos muchos slides y durante toda esta parte vamos a usar muchos slides empezamos haciendo tres golpes en el acorde de Si luego un slide a Do sostenido damos un golpe en Do sostenido y un slide a Re sostenido y damos un golpe en Do sostenido y eso simplemente, repito una vez más y la siguiente parte es esta otra vez esta sí está un poquito más llena de slides porque iniciamos con uno que sería o sea, un slide de medio tono otra vez todo desde la primera parte sería en esta parte realmente golpeamos la cuerda muy pocas veces normalmente todo es slide por ejemplo, lo inicia voy a poner también un poquito más esto para que se note en mi mano que simplemente toco un par de veces sería si se dan cuenta he tocado simplemente tres veces las cuerdas por así decirlo y pues para esplicar un poco iniciamos en Re sostenido otra vez y finalmente para esplicar con cada golpe, o sea, hacemos un golpe aquí otro golpe golpe y simplemente eso, hacemos toda la parte, toda esa primera parte del solo que sería y ya está pero bueno, obviamente en esta parte tú puedes, eres libre de cómo hacerlo, si quieres puedes estar tocando todo el rato pero creo que sale mejor haciendo, tocando de vez en cuando y manteniendo el sonido en los slides así que en cuanto al efecto de guitarra les voy a dejar un comentario aclaro ahí para que lo vean más detalladamente yo uso una GT100 y creo que lo más importante, al menos en esta parte, y creo que en todo el solo de esta canción es tener bastante sustain, para que el sonido se mantenga, se sostenga y pues puedas realizar estos cambios de acordes sin que se apague el sonido bueno, luego de esto sigue esta pequeña parte que sería vamos a ver primero esta parte que es bastante sencilla que iniciaría en el clase 2 de la cuerda 2 hacemos un un bend de un tono otra vez luego de esto viene una figura bastante parecida que sería que ya no inicia en el clase 2 sino inicia de frente con este bend que sería otra vez iniciamos con este bend de un tono bajamos a la primera cuerda y hacemos un bend de medio tono en el clase 14 de la segunda cuerda o sea y bueno, toda esta parte sería y ya está simplemente eso sería en cuanto a esta parte y luego hay unos pequeños arreglos, unas pequeñas figuras que pues inician con esta luego y finalmente obviamente obviamente esto es muy rápido y bueno creo que la figura más difícil de las tres para ser más rápido es la primera que sería tenemos que practicar así de lento obviamente inicia el lento y vas aumentando la velocidad con clic queda mucho mejor el ensayo y pues luego está la otra y es un poco más sencilla porque normalmente está compuesta de hammer-on y finalmente eso también es fácil la complicada es esta primera como dije incluso a mí todavía no me sale al 100% limpio perdón, sería más o menos así esa parte es como que de las pequeñas partes que aún me falta pulir para sacar 100% el solo y luego de esto viene ya la parte que realmente me ha hecho cabecear bastante y la que me ha costado más y por la que pues he ido posponiendo siempre ese solo para subirlo al canal que pues realmente según un video que vi el guitarrista original o sea Lincoln lo hace de una manera diferente a como yo lo hice lo hace por aquí más o menos algo así pero obviamente más rápido y pues a mí no me salió aquí por el hecho de que siento que suena muy sucio pero practicando practicando o tal vez encontrando el truco creo que podría sonar más limpio pero igual les voy a enseñar lo que yo hago en mi cover para que no se puedan confundir que es más o menos esto o sea son las mismas notas solamente que con una manera diferente de tocar que sería ¿qué es eso? o sea obviamente esta parte es un poco complicada porque son movimientos de dedos bastante poco comunes y pues es interesante a mí me gustó mucho el proceso de aprenderme esta parte incluso en el solo en el cover que subí siento que no me sale al 100% todavía pero ahí vamos seguimos ensayando este solo y bueno para hacerlo en partes esta parte para la redundancia iniciaríamos con esta pequeña parte sería esa sería la primera pequeña parte yo recomiendo ensayar por partes esta parte y pues iniciar con esto ¿no? o sea iniciar de lento y ir subiendo la velocidad y ir subiendo la velocidad o sea lo importante aquí es la limpieza y la velocidad ¿no? tienen que hacer cosas que se complementen ¿no? para que suene bien luego de esto viene la siguiente parte que sería otra vez más lento voy a hacerlo limpio para que se note mejor o sea perdón o sea esa última parte sería toda esa parte sería no creo que no lo dije pero o sea la primera parte es esta y luego viene la otra pero antes de ello hay como que unos tres golpes creo que en la atrapatura va a salir como que tres golpes en esta nota ¿no? que creo que es un 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 fa sostenido que sería otra vez sería y eso eso es practicarlo de poco a poco a poco para que pues le vayas agarrando velocidad y lo hagas en la velocidad original de la ejecución ok pues a ver vamos a intentar que es más o menos así ¿no? algo así algo así más o menos pero luego de esto viendo otra parte ¿qué sería? ¿qué sería esto? que pues aquí obviamente se crea una disfomancia ¿no? iniciaríamos con un hammer-on ahora voy a mostrar mi mano para que se note un poco y eso y luego vamos a la siguiente parte que sería esta parte es sencilla obviamente es un poco rápida ¿no? que sería incluso puedes hacerlo simplemente con un golpe ¿no? y todo hammer-on o sea por ejemplo voy a voy a alejar un poquito para que vean que simplemente toco una vez que sería perdón no se ve bien ahí creo que sí sería un solo golpe que sería perdón un solo golpe que sería o sea con full hammer-on creo que esta parte queda bien y chévere esa parte es sencilla también luego vamos a una parte que pues parece como que hacemos acordes que sería o sea pero obviamente todo sonando al mismo tiempo ¿no? como un acorde luego hacemos y finalmente otra vez esa parte y ya está eso sería en cuanto a esa parte luego la parte final inicia con esto voy a tocar tres veces el traste 21 si no me equivoco y luego hacemos un bend o sea iniciamos con esto luego un bend y un tono luego de esto empiezan a hacer full bends iniciamos el bend y un tono más que todo iniciamos con este luego este el siguiente siguiente medio tono otra vez y terminamos con este y ya está otra vez esa parte y pues para terminar esa última parte sería y bueno eso sería todo con respecto a este solo lo tocaría completo pero lamentablemente me saltaría el copyright así que si quieres verlo completo para guiarte te voy a dejar ahí mi cover para que puedas verlo y bueno espero que les haya gustado no te olvides de dejar tu like suscribirte al canal si deseas más contenido así comentar si tienes alguna duda alguna sugerencia para poder seguir mejorando y pues nada más nos vemos en el próximo video vaya conmigo con él no hay batalla la cual se vaya a perder no hay problema que te haga desfallecer con el amor de Cristo no existen temores porque al lado de él somos más que vencedores las palabras de terceros no te deben afectar mucho menos que si tú